Rayos, esto es en serio Ay, Dios mío, no Así no voy a poder grabar así Dios mío Qué ruido ¿Qué onda amigas? ¿Cómo están? Espero estén súper bien, yo soy Lekpa Kim Y estamos comentando la tercera parte de Bajo Tierra, capítulo número 2, 3, perdón, perdón Y bueno, como saben y como vieron al principio, pues me fue un poco imposible grabar el día de ayer Aunque eso no quita que seamos puntuales con la serie, ¿ok? Así que vamos a empezar En los comentarios de la vez pasada me dijeron que los capítulos de 25 a 30 minutos estarían bien Así que vamos a hacerlo de unos 25 minutos Y ya si nos, este, alcanza el tiempo o sobra tiempo O estamos haciendo algo importante, pues bueno, entonces ya lo estaríamos alargando a 30 minutos, ¿ok? Y bueno, vamos a ver qué tal nos va En los comentarios también leí que me dijeron que era conveniente Que hiciéramos esto, ¿ok? Para que así nos ocupara un poco de menos espacio Para poder, este, guardar mejor las cosas Y ya saben, ¿no? Ese tipo de situaciones Entonces, pues como siempre, les estoy haciendo caso Y vamos a hacer lo que me piden Para que de esa manera, pues ya no estemos sufriendo, ¿no? Con las bolas estas de nieve Además de que, bueno, creo que también es un reto hacer esto Y de todas maneras, tenemos que hacer un golem de nieve enorme Así que les dejaré, les estaré dejando aquí en la descripción Lo que son los retos para que los vean, miguis Para que si tienen duda de los retos que tenemos que hacer Porque vaya que son muchísimos Pues bueno, como siempre se los estaré dejando en la descripción Para que los lean, ¿ok? Y bueno, aprovechando el video Y antes de empezar a comentar en formal ya lo que es el gameplay Pues quería darles las gracias Porque gracias al apoyo de todos ustedes Hemos logrado llegar a los 100.000 suscriptores Y la verdad que para mí eso es un logro muy, muy grande La verdad es un logro que nunca creí llegar tan rápido La verdad no tengo palabras para decirles Lo feliz que me encuentro en estos momentos Por este logro tan maravilloso, ¿no? Porque la verdad es que es como un sueño para mí El hecho de haberlo logrado Y obviamente no hubiera sido posible De no tener el apoyo de todos ustedes Entonces muchísimas gracias Se los agradezco infinitamente Recuerden que va a haber un especial Ay, Dios mío Va a haber un especial, ¿ok? Este, solo que lo ando preparando Porque quiero que sea muy bonito Y quiero que quede como lo que es Un especial Entonces va a tomar un poco de tiempo A lo mejor de una o dos semanas Y obviamente pues el fin de semana Estaremos haciendo un maratón Estaremos haciendo un maratón Este, pues para festejarlo, ¿no? Para festejarlo como es debido Entonces, bueno, vamos a ver qué tal, miguis Ahorita lo que tengo que hacer es Empezar a buscar Algo Ya vimos que de ese lado ya estuve Cabe y cabe y cabe Y no hay absolutamente nada Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues bueno, voy a acabar de este lado Porque sí Porque probablemente Hay algo bueno Así que vamos a ver Y bueno, ¿qué onda con esa tormenta? Dios mío, qué miedo Y bueno, también recuerden Que les propuse, miguis Que podía yo hacer esto Sin grabar y demás Pero bueno, muchos de ustedes me dijeron Que así iba a perder como que les Ok Bueno, pues aquí está la cueva Oh, Dios O sea que era como que Un distraete Piensa que de ese lado está Y en realidad está del otro lado O cómo fue Ok, bueno Pues al parecer ya encontramos Una nueva cueva Porque les comenté en el otro video Que qué tal les parecía El hecho de que Pues yo grabara esto por mi cuenta Y yo buscara las cuevas por mi cuenta Para no aburrirlos, ¿saben? Porque a veces puede ser un poco tedioso Para ustedes Pues el hecho de que yo esté haciendo esto Y vaya, no nos este No los entretengan, ¿no? Como es debido Oh, Dios Y vaya que encontramos una cueva, ¿eh? Solo déjenme me regreso Porque necesitamos entonces Un este Unas antorchas ¡Guau! ¡Me emociona, miguis! Después de dos capítulos completos De no tener nada Encontramos una cueva Entonces vamos a ver qué onda A ver Necesito madera ¡Madera! ¡Madera, madera, madera, madera! ¡Sí, sí! ¡Lo encontramos! ¡Sí, Bobo! Bobo se emociona junto con nosotros, miguis ¡Jay! ¡Lo encontramos! Oigan, pues entonces No iba a ser tan necesario Este Entonces a mí se nos saque eso De allá Fue como que un distraite, ¿no? En realidad la cueva está de este lado ¡Miguis! ¡Lo encontramos! ¡Lo encontramos! Ok, tenemos que ir con algo de cuidado ¿Derecha, izquierda o para allá? ¡Uy! A ver, para acá Ok, escucho zombies Lo cual es bueno o no bueno Pues miren, vamos a ir marcando el camino Recuerden que también uno de los retos que tenemos es este Encontrar spawners, ¿ok? Entonces tenemos que tener mucho cuidado Ok ¡Oh, Dios mío! ¡Esto es gigante, miguis! ¡Encontramos una cueva gigante! ¡Ay, Dios! ¡Qué miedo! Ok, un creeper Rayos, me voy a perder A ver ¡Oh, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, te escucho y no sé dónde estás! ¡Ah! ¡Mamá, qué miedo! Ok, ya estoy, ya estoy, ya estoy, ya estoy Ok Puede que el spawner ¡Dios mío! ¡Es que este es gigante, miguis! ¡Esto es gigante! ¿Saben qué es lo que más coraje me da? Que no hay carbón por ningún lado Aquí vamos a seguir bajando Miren, hay hierro Miren, aunque el hierro no nos vendría nada mal Para hacernos ya lo que es la armadura, eh Por lo menos, me dicen La armadura, unas cubetas de agua Para ir haciendo lo que es el, este El huerto Que también ya es algo Que necesitamos Pero a la de ya Porque Nos estamos quedando sin comida Entonces vamos a quitar esto de aquí Sé que corro un gran riesgo Pero bueno Voy a tratar de no cometer Fails, ¿no? Ok, supongo que yo vengo de aquí, ¿no? Sí Ok, ya me ubiqué Ya me ubiqué Ok, entonces vámonos de aquí Porque ya me estoy muriendo de hambre Este Necesito hacer lo que es Pero en la de ya Un, este Un huerto o algo Lo que sea Entonces vamos a quitar hierro Por lo mientras Y... No sé, creo que Creo que Bobo tenía por ahí Unas manzanas Entonces, bueno, miguis Ya tenemos esto Ahora, lo que planeo hacer Como no veo agua por ningún lado He de suponer Que esta agua La tengo que romper Y tengo que hacer Un recurso de agua infinita Entonces lo que vamos a hacer Es lo siguiente También mucha gente me dijo Kim, no manches La rega está horrible El... Los huesos eran para el lobo Y yo No, miguis Tranquilos No pasa nada Lo que pasa es que los lobos Digamos Este Pues bueno También vamos a tener esqueletos De... De... Por mucho rato Entonces realmente No se preocupen por eso Este Vaya Ok, necesito Bien Necesito Madera Madera no procesada Entonces miren Lo que vamos a hacer Es vamos a hacer Unos hachas Híjole Es que no puedo dar lujos Ahorita ¿Van de acuerdo? Ok, creo que por aquí Que no está Falso Aquí está Vamos a quemar esto así Y vamos a hacernos Unos cuantos Este Lingotes De hierro Lo que me preocupa En serio Y me preocupa mucho Es que no tengo Ay Dios mío ¿Qué puedo hacer? Miren lo que puedo hacer Vamos a improvisar Ok Vamos a hacer Un este Vamos a responer Una vaca Y ahorita van a ver Para qué Necesito Como tengo muchos zombies A mi alrededor Ay cómo se hacía A la cerca Claro Este Como tengo muchos zombies A mi alrededor Lo que nos conviene Es por ahorita Alimentarnos De pura carne De zombie Y Llevarnos cubetas Con leche Ok Leche de vaca Pues si no Ni modo que de cabra Típico meme Que me van a hacer Y este Y alimentarnos así Ok Quitarnos lo envenenado Con Con este La carne de zombie Y demás Por el momento No digo Es lo que hay Y ya después Viendo si nos quedamos aquí O lo que sea Pues ya la Me la estaré llevando A donde me vaya O si me quedo aquí a vivir Aunque bueno No me disgusta mucho Solo habría que ver Qué tan lejos Está lo que es la La aldea Y todas esas cosas Pero De no estar muy lejos Yo creo que Si nos quedamos aquí Me gusta Y además Ya me estoy estableciendo Un poco más Y sería una lástima Tener que irnos ¿No? Entonces Vamos a aplicar Y Ok Yo creo que ya Está lo suficientemente Grande A ver Voy a irte un poco Para allá Ok Vamos a hacer Esto así Ok 6 Sería Por aquí Por aquí Quitamos esto Porque luego Hay como que un glitch Y se pasan Los animales Ay perdón Tengo comezón Ay es horrible Tener comezón Ok Y vamos a Responder A la vaca Spawn 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 Perfecto Si pues ya me quedó Claro que la cueva Está cerca Lo sé Ok Este Vamos a hacer Esto aquí Y este aquí Por mientras Ok Esto así Lo que me molesta Es que van a estar Molestando las vacas Con mi ruido Pero bueno Este Ok Ahora lo que necesito Es el cubo Ok Vamos a hacer Un cubo Aquí así Y Tenemos Carna de zombie Oh bueno Tenemos un stick Ok Ok Perfecto Y pues ahorita Nos estaremos Alimentando así ¿Sale amiguis? Entonces bueno Ahorita lo que vamos a hacer Es ir para allá Déjenme ver Cuánto tengo de esto Ok Necesito carbón Falso Entonces Vamos a necesitar Un poco más de esto Nos unimos Tres bloques más Dos para hacerlos Quemarlos Y uno para Este Igual quemarlos ¿No? Porque obviamente Pues la madera No tiene que estar Totalmente procesada Necesitamos un bloque Al natural Y necesitamos Otro procesado Para entonces Poder fabricar Lo que es el carbón falso Entonces Lo que vamos a hacer Es vamos a guardar Estos bloques aquí De momento Porque no nos necesitamos Vamos a acordarnos Que aquí tenemos Estos bloques de iron Para hacer más adelante Lo que es nuestra armadura Que no falta mucho Yo creo que en este capítulo La terminamos Y vamos a hacer Este Lo que es nuestro carbón falso Que sería Ok Necesitamos poner esto Aquí así Y listo Oh miren Que bien A ver Aguanten O sea que ya no necesitamos Madera aquí abajo Oigan Eso es nuevo Ah no Claro Si la necesitamos Entonces Le quedaba un poco De energía Supongo No Ok Ok Vamos entonces A quitar esto Eso hubiera sido Algo fantabuloso Pero bueno No Nada más Nos hacen soñar Y soñar Ok Ahí está Entonces Como nos vamos a encontrar Muchas cosas ahorita Adentrándonos allá Lo que vamos a hacer Es vamos a dejar Todo esto aquí Por lo mientras Si Porque no lo necesitamos Allá abajo Sería llevarnos eso Necesitamos también Una pala Así que vamos a Tendrarnos una Ya que hay mucha Lo que es este Arena y eso Entonces Si lo vamos a necesitar Y bueno Como ya no nos alcanza Para el pico Otro pico Pues bueno De momento Vamos a dejar esto así Y listo Ok Entonces Vámonos allá Supongo que ahorita Ya nos vamos a encontrar Varias cosas Entonces Tenemos que tener Algo de cuidado Porque tenemos Muchos caminos abiertos En realidad Todo está súper Este Digamos Cerrado O enlazado Todo tiene como Que sus caminos Así que Vámonos con cuidado Para no perdernos Que es lo importante Porque siempre Nos estamos perdiendo Amigos Entonces Vamos a tratar De no hacerlo Ok De momento Esto lo vamos a abrir Así Para dar gusto A no perdernos ¿Verdad? Y Ok Como esto tiene Grava arriba Eso lo vamos a dejar Así Aquí tenemos Un poco más de Iron Así que vamos a quitarlo Porque nos viene bien Para hacernos Lo que es nuestra armadura Necesitamos también Carbón Es que nos urge El carbón En forma de ya Porque Necesitamos Hacer varias cosas Con él Lo que es preocupante En realidad Es que Como que A ver si no se le olvidó Al creador De poner carbón Porque vaya Que deberíamos De tenerlo Pero bueno No sé Por qué No lo hay Entonces Miren Aquí hay Más cosas Así que Vamos a quitarlo Aquí Y vamos a ponerlo Así Para no gastarnos Las palas Rápido Y además Para pues Hacerlo más rápido ¿No? Ok Pues no se ve Que ya mucho ¿Eh? A ver Vamos a seguir Quitando Hasta que Lleguemos A algo No En realidad No creo Que haya Mucho Aquí Así que Lo que Vamos a dejar Esa vela Para que no Responde Nada Y vamos A ver Si de este lado Habrá algo No Tampoco Ok Entonces Vamos a ponerlo Así Y Híjole Para dónde Nos vamos A ver Creo que De este lado No hemos Explorado Entonces Vamos Vamos para acá Oh rayos Oh rayos Oh rayos Oh rayos 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 Ok Miren Ahí también Como que Súper Enlazado Miren Aquí hay Más Más Hierro A la De fuerza Aquí debe De estar Por aquí Debe de estar La aldea O algo así Ok Y esto Así Perfecto Ya nos Acabamos Las hielas Ok Vamos a quitar Toda esta arena Porque Este No está La Está la probabilidad De perdernos Y no queremos Entonces Miren Vamos a quitar Esto aquí Marcándonos Un caminito Algo así Ok Y espero Que no nos Caiga Nada De encima Porque Ya saben Que tenemos Una suerte Horrible Y siempre Estamos Ahí Troleándonos Oh miren Allá Hay oro Ok Este Vamos a ver Que pecs Miren Aquí hay más oro Ay Güey No te caigas Ok Ahora Me animo A ir allá Pero el problema Es que no tenemos Velas Entonces Lo que voy a hacer ¿Qué es esto? Ay Dios mío A ver Si no me pierdo A ver Si no me pierdo Ok Realmente Creo que le di una vuelta Oh Miren Allá hay Como Hielo Ay Se me hace Que me voy A perder Algo Me lo dice Mi presentimiento De mujer Oh Por ahí Escucho una araña Oh Escucho araña Ok Ok Es un buen Paso A ver Vamos a ver Si por acá No hay algo Nope Ok Necesitamos Urgentemente Velas Entonces Lo que voy a hacer Es regresarme Y también Necesitamos Comer Porque tenemos Mucha hambre Entonces Vamos a Quitar esto Así Híjole Nada más Creo que no es Aquí arriba Oh rayos Bueno de hecho Ahí hay algo Entonces vamos a ver Hay como que agua ¿No? Bueno más bien Este bloques De hielo Entonces probablemente Hay algo Ahí arriba Oh no Si de hecho Si era por aquí ¿O no? Si Esta super Rarísima A ver Vamos a ver Que hay Vamos a tratar De evitar El hielo Porque saben Que si lo quitamos Se hace agua Aunque realmente Creo que no hay mucho Oh no 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 Bueno ya nos hicimos Aquí una cascada Rayos No 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 Ups Bueno se me pasó La mano un poquito A ver Entonces Ya encontramos Un gran progreso La onda está que Creo que estoy muy desesperada Por encontrar la villa Y todo Entonces Vámonos con calma Amiguis Ahorita lo que necesitamos Es comer O zombies Ya de menos Miren Ahí hay un creeper Ok Solo que ya me perdí A ver A ver A ver déjenme Me ubico Realmente casi nunca Me pierdo ya En minecraft Salvo ahorita Que si ando Me ubico Más bien Más bien Más bien es hijo De su tinshime Híjole No sé Ya me perdí Ah no Creo que es para acá Sí Creo que sí O no Ya había pasado por aquí No Debemos experimentar Lo que es perderse A ver Ahí no hay nada O rayos Demonios Por acá No Ah es por acá Creo que sí Si es por acá Ya le hicimos Ajá Sí creo que sí O no Ok Ok amigues Pues bueno Ya encontramos la cueva Ya es un progreso Bastante grande La verdad es que Lo que me urgía Era encontrar Digamos la cueva Entonces vamos bien Ahorita lo que tenemos Que hacer Es este Pues hacer crecer Hongos y demás Dicen que necesito Una tierra especial Para esto Aunque según yo No sé Tenía Que por qué Al poner así Probablemente ya sea Cosa de la nueva Actualización Entonces no sé Vamos a dejar Quemando lo que es Hierro Ok Para hacernos lo que es Nuestra armadura Y Ok Esto aquí así También Y pues bueno amiguis Yo despido con esto El capítulo Espero les haya gustado Ya encontramos la cueva Y estoy muy feliz por ello Realmente yo creo que Esto fue más como Un distractor que nada Entonces Espero que haya disfrutado En el próximo capítulo No sé Probablemente yo ya tenga Lo que Empecemos a hacer Lo que son los huecos Por lo menos Para sacar un poco De trigo Y eso Lo que no sé Es que creo que El huevo no tiene Semillas Ok no El huevo no tiene Semillas Entonces necesito Bastante hueso Para hacer crecer Pasto Y que me salga Una probabilidad Pequeña De por lo menos Unas semillas Y así empezar A acrecentar todo Y bueno yo con esto Me despido No olviden dejar Su super like Cuídense muchísimo Nos vemos Adiós Bye